cañas y barro palmar con varios toques de bocina el barquero un hombrecillo enjuto con una oreja amputada iba de puerta en puerta recibiendo encargos para valencia y al llegar á los espacios abiertos en la única calle del pueblo soplaba de nuevo en la bocina para avisar su presencia á las barracas desparramadas en el borde del canal una nube de chicuelos casi desnudos seguía al barquero con cierta admiración les infundía respeto el hombre que cruzaba la albufera cuatro veces al día llevándose á valencia la mejor pesca del lago y trayendo de allá los mil objetos de una ciudad misteriosa y fantástica para aquellos chiquitines criados en una isla de cañas y barro de la taberna de cañamél que era el primer establecimiento del palmar salía un grupo de segadores con el saco al hombro en busca de la barca para regresar á sus tierras afluían las mujeres al canal semejante á una calle de venecia con las márgenes cubiertas de barracas y viveros donde los pescadores guardaban las anguilas en el agua muerta de una brillantez de estaño permanecía inmóvil la barca correo un gran ataúd cargado de personas y paquetes con la borda casi á flor de agua la vela triangular con remiendos obscuros estaba rematada por un guiñapo incoloro que en otros tiempos había sido una bandera española y delataba el carácter oficial de la vieja embarcación un hedor insoportable se esparcía en torno de la barca sus tablas se habían impregnado del tufo de los cestos de las anguilas y de la sociedad de centenares de pasajeros una mezcla nauseabunda de pieles gelatinosas escamas de pez criado en el barro pies sucios y ropas mugrientas que con su roce habían acabado por pulir y abrillantar los asientos de la barca los pasajeros segadores en su mayoría que venían del perelló último confín de la albufera lindante con el mar cantaban á gritos pidiendo al barquero que partiese cuanto antes ya estaba llena la barca no cabía más gente así era pero el hombrecillo volviendo hacia ellos el informe muñón de su oreja cortada como para no oírles esparcía lentamente por la barca las cestas y los sacos que las mujeres le entregaban desde la orilla cada uno de los objetos provocaba nuevas protestas los pasajeros se estrechaban o cambiaban de sitio y los del palmar que entraban en la barca recibían con reflexiones evangélicas la rociada de injurias de los que ya estaban acomodados un poco de paciencia tanto sitio que encontrasen en el cielo la embarcación se hundía al recibir tanta carga sin que el barquero mostrase la menor inquietud acostumbrado á travesías audaces no quedaba en ella un asiento libre dos hombres se mantenían de pie en la borda agarrados al mástil otro se colocaba en la proa como un mascarón de navío todavía el impasible barquero hizo sonar otra vez su bocina en medio de la general protesta cristo aun no tenía bastante el muy ladrón iban á pasar allí toda la tarde bajo el sol de septiembre que les sería de lado achicharrándoles la espalda de pronto se hizo el silencio y la gente del correo vio aproximarse por la orilla del canal un hombre sostenido por dos mujeres un espectro blanco tembloroso con los ojos brillantes envuelto en una manta de cama las aguas parecían hervir con el calor de aquella tarde de verano sudaban todos en la barca haciendo esfuerzos por librarse del pegajoso contacto del vecino y aquel hombre temblaba chocando los dientes con un escalofrío lúgubre como si el mundo hubiese caído para él en eterna noche las mujeres que le sostenían protestaban con palabras gruesas al ver que los de la barca permanecían inmóviles debían dejarle un puesto era un enfermo un trabajador segando el arroz había atrapado las fiebres las malditas tercianas de la albufera y marchaba á ruzafa á curarse en casa de unos parientes no eran acaso cristianos por caridad un puesto y el tembloroso fantasma de la fiebre repetía como un eco con los sollozos del escalofrío parcaritat parcaritat entró á empujones sin que la masa egoísta le abriera paso y no encontrando sitio se deslizó entre las piernas de los pasajeros tendiéndose en el fondo con el rostro pegado á las alpargatas sucias y los zapatos llenos de barro en un ambiente nauseabundo la gente parecía acostumbrada á estas escenas aquella embarcación servía para todo era el vehículo de la comida del hospital y del cementerio todos los días embarcaba enfermos trasladándolos al arrabal de ruzafa donde los vecinos del palmar faltos de medicamentos tenían realquilados algunos cuartuchos para curarse las tercianas cuando moría un pobre sin barca propia el ataúd se metía bajo un asiento del correo y la embarcación emprendía la marcha con el mismo pasaje indiferente que reía y conversaba golpeando con los pies la fúnebre caja al ocultarse el enfermo volvió á surgir la protesta qué esperaba el desorejado faltaba aún alguien y casi todos los pasajeros acogieron con risotadas á una pareja que salió por la puerta de la taberna de cañamél inmediata al canal el tío paco gritaron muchos el tío paco cañamél el dueño de la taberna un hombre enorme hinchado de vientre hidrópico andaba á pequeños saltos quejándose á cada paso con suspiros de niño apoyándose en su mujer neleta pequeña con el rojo cabello alborotado y ojos verdes y vivos que parecían acariciar con la suavidad del terciopelo famoso cañamél siempre enfermo y lamentándose mientras su mujer cada vez más guapa y amable reinaba desde su mostrador sobre el palmar y la albufera lo que él tenía era la enfermedad del rico sobra de dinero y exceso de buena vida no había más que verle la panza la faz rubicunda los carrillos que casi ocultaban su naricilla redonda y sus ojos ahogados por el oleaje de la grasa todos que se quejasen de su mal si tuviera que ganarse la vida con agua á la cintura segando arroz no se acordaría de estar enfermo y cañamél avanzaba una pierna dentro de la barca penosamente con débiles quejidos sin soltar a neleta mientras refunfuñaba contra las gentes que se burlaban de su salud él sabía cómo estaba ay señor y se acomodó en un puesto que le dejaron libre con esa obsequiosa solicitud que las gentes del campo tienen para el rico mientras su mujer hacia frente sin arredrarse á las bromas de los que la cumplimentaban viéndola tan guapa y animosa ayudó á su marido á abrir un gran quitasol puso á su lado una espuerta con provisiones para un viaje que no duraría tres horas y acabó por recomendar al barquero el mayor cuidado con su paco iba á pasar una temporada en su casita de ruzafa allí le visitarían buenos médicos el pobre estaba mal lo decía sonriendo con expresión cándida acariciando al blanducho hombretón que temblaba con las primeras oscilaciones de la barca como si fuese de gelatina no prestaba atención á los guiños maliciosos de la gente á las miradas irónicas y burlonas que después de resbalar sobre ella se fijaban en el tabernero doblado en su asiento bajo el quitasol y respirando con un gruñido doloroso el barquero apoyó su larga percha en el ribazo y la embarcación comenzó á deslizarse en el canal seguida por las voces de neleta que siempre con sonrisa enigmática recomendaba á todos los amigos que cuidasen de su esposo las gallinas corrían por entre las brozas del ribazo siguiendo la barca las bandas de ánades agitaban sus alas en torno de la proa que enturbiaba el espejo del canal donde se reflejaban invertidas las barracas del pueblo las negras barracas amarradas á los viveros con techos de pájarras del agua adornados en los extremos con cruces de madera como si quisieran colocar las anguilas de su seno bajo la divina protección al salir del canal la barca correo comenzó á deslizarse por entre los arrozales inmensos campos de barro líquido cubiertos de espigas de un color bronceado los segadores hundidos en el agua avanzaban hoz en mano y las barquitas negras y estrechas como góndolas recibían en su seno los haces que habían de conducir á las heras en medio de esta vegetación acuática que era como una prolongación de los canales levantábase á trechos sobre isletas de barro blancas casitas rematadas por chimeneas eran las máquinas que inundaban y desecaban los campos según las exigencias del cultivo los altos ribazos ocultaban la red de canales las anchas carreras por donde navegaban los barcos de vela cargados de arroz sus cascos permanecían invisibles y las grandes velas triangulares se deslizaban sobre el verde de los campos en el silencio de la tarde como fantasmas que caminasen en tierra firme los pasajeros contemplaban los campos como expertos conocedores dando su opinión sobre las cosechas y lamentando la suerte de aquellos á quienes había entrado el salitre en las tierras matándoles el arroz deslizábase la barca por canales tranquilos de una agua amarillenta con los dorados reflejos del té en el fondo las hierbas acuáticas inclinaban sus cabelleras con el roce de la quilla el silencio y la tersura del agua aumentaban los sonidos en los momentos en que cesaban las conversaciones se oía claramente la quejumbrosa respiración del enfermo tendido bajo un banco y el gruñido tenaz de cañamela al respirar con la barba hundida en el pecho de las barcas lejanas y casi invisibles llegaban agrandados por la calma el choque de una percha al caer sobre la cubierta el chirrido de un mástil las voces de los barqueros avisándose para no tropezar en las revueltas de los canales el conductor desorejado abandonó la percha y saltando sobre las rodillas de los pasajeros fué de un extremo á otro de la embarcación arreglando la vela para aprovechar la débil brisa de la tarde habían entrado en el lago en la parte de la albufera obstruida de carrizales é islas donde había que navegar con cierto cuidado el horizonte se ensanchaba a un lado la línea oscura y ondulada de los pinos de la dehesa que separa la albufera del mar la selva casi virgen que se extiende leguas y leguas donde pastan los toros feroces y viven en la sombra los grandes reptiles que muy pocos ven pero de los que se habla con terror durante las veladas al lado opuesto la inmensa llanura de los arrozales perdiéndose en el horizonte por la parte de sollana y sueca confundiéndose con las lejanas montañas al frente los carrizales é isletas que ocultaban el lago libre y por entre los cuales deslizábase la barca hundiendo con la proa las plantas acuáticas rozando su vela con las cañas que avanzaban de las orillas marañas de hierbas obscuras y gelatinosas como viscosos tentáculos subían hasta la superficie enredándose en la percha del barquero y la vista sondeaba inútilmente la vegetación sombría e infecta en cuyo seno pululaban las bestias del barro todos los ojos expresaban el mismo pensamiento el que cayera allí difícilmente saldría un rebaño de toros pastaba en la playa de juncos y charcas lindante con la dehesa algunos de ellos habían pasado á nado á las islas inmediatas y hundidos en el fango hasta el vientre rumiaban entre los carrizales moviendo con fuerte chapoteo sus pesadas patas eran unos animales grandes sucios con el lomo cubierto de costras los cuernos enormes y el hocico siempre babeante miraban fieramente la cargada barca que se deslizaba entre ellos y al mover su cabeza esparcían en torno una nube de gruesos mosquitos que volvía á caer sobre el rizado testuz a poca distancia en un ribazo que no era más que una estrecha lengua de barro entre dos aguas vieron los de la barca un hombre en cuclillas los del palmar le conocieron es sangonera gritaron el borracho sangonera y agitando sus sombreros le preguntaban á gritos dónde la había pillado por la mañana y si pensaba dormirla allí sangonera seguía inmóvil pero cansado de las risas y gritos de los de la barca púsose en pie y girando en una ligera pirueta se dió unas cuantas palmadas en el dorso de su cuerpo con expresión de desprecio volviendo á agacharse gravemente al verle de pie redoblaron las risas excitadas por su bizarro aspecto y llevaba el sombrero adornado con un alto penacho de flores de la dehesa y sobre el pecho y en torno de su faja se enroscaba alguna banda de campanillas silvestres de las que crecían entre las cañas de los ribazos todos hablaban de él famoso sangonera no había otro igual en los pueblos del lago tenía el firme propósito de no trabajar como los demás hombres diciendo que el trabajo era un insulto á dios y se pasaba el día buscando quien le convidase á beber se emborrachaban el perelló para dormir en el palmar bebían el palmar para despertar al día siguiente en el saler y si había fiesta en los pueblos de tierra firme se le veía en silla ó en catarroja buscando entre la gente que cultivaba campos en la albufera una buena alma que le invitase era milagroso que no apareciera su cadáver en el fondo de un canal después de tantos viajes á pie por el lago en plena embriaguez siguiendo las lindes de los arrozales estrechas como un filo de hacha atravesando los portillos de las acequias con agua al pecho y pasando por lugares de barro movedizo donde nadie osaba aventurarse como no fuese en barca la albufera era su casa su instinto de hijo del lago le sacaba del peligro y muchas noches al presentarse en la taberna de cañamél para mendigar un vaso tenía el contacto viscoso y el hedor de fango de una verdadera anguila el tabernero murmuraba entre gruñidos al oir la conversación sangonera valiente sinvergüenza mil veces le había prohibido la entrada en su casa y la gente reía recordando los extraños adornos del vagabundo su manía de cubrirse de flores y ceñirse de coronas como un salvaje apenas comenzaba en su hambriento estómago la fermentación del vino la barca penetraba en el lago por entre dos masas de carrizales semejantes á las escolleras de un puerto se veía una gran extensión de agua tersa reluciente de un azul blanquecino era el loent la verdadera albufera el lago libre con sus bosquecillos de cañas esparcidos á grandes distancias donde se refugiaban las aves del lago tan perseguidas por los cazadores de la ciudad la barca costeaba el lado de la dehesa donde ciertos barrizales cubiertos de agua se iban convirtiendo lentamente en campos de arroz en una pequeña laguna cerrada por ribazos de fango un hombre de musculatura recia arrojaba capazos de tierra desde su barca los pasajeros le admiraban era el tío tono hijo del tío paloma y padre á su vez de tonet el cubano y al nombrar á este último muchos miraron maliciosamente á cañamél que seguía gruñendo como si no oyese nada no había en toda la albufera hombre más trabajador que el tío tono se había metido entre ceja y ceja ser propietario tener sus campos de arroz no vivir de la pesca como el tío paloma que era el barquero más viejo de la albufera y solo pues su familia únicamente le ayudaba á temporadas cansándose ante la grandeza del trabajo iba rellenando de tierra traída de muy lejos la charca profunda cedida por una señora rica que no sabía qué hacer de ella era empresa de años tal vez de toda la vida para un hombre solo el tío paloma se burlaba de él su hijo le ayudaba de vez en cuando para declararse cansado a los pocos días y el tío tono con una fe inquebrantable seguía adelante auxiliado únicamente por la borda una pobrecilla que su difunta mujer sacó de los expósitos tímida con todos y tenaz para el trabajo lo mismo que él salud tío tono y no cansarse que acogiera pronto arroz de su campo y la barca se alejó sin que el testarudo trabajador levantase la cabeza más que un momento para contestar á los irónicos saludos un poco más allá en una barquichuela pequeña como un ataúd vieron al tío paloma junto á una fila de estacas calando sus redes para recogerlas al día siguiente en la barca discutían si el viejo tenía noventa años ó estaba próximo á los cien lo que aquel hombre había visto sin salir de la albufera los personajes que tenía tratados y agrandadas por la credulidad popular repetían sus insolencias familiares con el general print al que servía de barquero en sus cacerías por el lago su rudeza con grandes señoras y hasta con reinas el viejo como si adivinase estos comentarios y se sintiera á hito de gloria permanecía encorvado examinando las redes mostrando su espalda cubierta por una blusa de anchos cuadros y el gorro negro calado hasta las acartonadas orejas que parecían despegársele del cráneo cuando el correo pasó junto á él levantó la cabeza mostrando el abismo negro de su boca desdentada y los círculos de arrugas rojizas que convergían en torno de los ojos profundos animados por una punta de irónico resplandor el viento comenzaba á refrescar la vela se hinchó con nuevas sacudidas y la cargada barca inclinóse hasta mojar las espaldas de los que se sentaban en la borda en torno de la proa las aguas partidas con violencia cantaban un gluglú cada vez más fuerte ya estaban en la verdadera albufera en el inmenso louent azul y terso como un espejo veneciano que retrataba invertidos los barcos y las lejanas orillas con el contorno ligeramente serpenteado las nubes parecían rodar por el fondo del lago como vedijas de blanca lana en la playa de la dehesa unos cazadores seguidos de perros duplicaban su imagen en el agua andando cabeza abajo en la parte de tierra firme los grandes pueblos de la ribera con sus tierras ocultas por la distancia parecían flotar sobre el lago el viento cada vez más fuerte cambió la superficie de la albufera las ondulaciones se hicieron más sensibles las aguas tomaron un tinte verdoso semejante al del mar se ocultó el suelo del lago y las orillas de gruesa arena formada de conchas comenzó á depositar el oleaje amarillento vedijas de espuma pompas jabonosas que brillaban irisadas á la luz del sol la barca deslizábase á lo largo de la dehesa y pasaban rápidamente ante ella las colinas areniscas con las chozas de los guardas en su cumbre las espesas cortinas de matorrales los grupos de pinos retorcidos de formas terroríficas como manojos de miembros torturados los viajeros enardecidos por la velocidad excitados por el peligro que ofrecía la embarcación arrastrando una de sus bordas á ras del lago saludaban á gritos á las otras barcas que pasaban á lo lejos y extendían su mano para recibir el choque de las ondas conmovidas por la rápida marcha en torno del timón arremolinábase el agua a corta distancia flotaban dos capuzones pájaros obscuros que se sumergían y volvían á sacar la cabeza tras larga inmersión distrayendo á los pasajeros con estas evoluciones de su pesca más allá en las matas en las grandes islas de cañares acuáticos las fúlicas y los colbers levantaban el vuelo al aproximarse la barca lentamente como si adivinasen que aquella gente era de paz algunos se coloreaban de emoción viéndolos qué magnífico escopetazo por qué habían de prohibir los hombres que cada cual cazase sin permiso como mejor le pareciera y mientras se indignaban los belicosos sonaba en el fondo de la barca el quejido del enfermo y cañamél suspiraba como un niño herido por los rayos del sol poniente que se deslizaban bajo su sombrilla el bosque parecía alejarse hacia el mar dejando entre él y la albufera una extensa llanura baja cubierta de vegetación bravía rasgada á trechos por la tersa lámina de pequeñas lagunas era el llano de sancha un rebaño de cabras guardado por un muchacho pastaba entre las malezas y á su vista surgió en la memoria de los hijos de la albufera la tradición que daba su nombre al llano los de tierra adentro que volvían á sus casas después de ganar los grandes jornales de la siega preguntaban quién era la tal sancha que las mujeres nombraban con cierto terror y los del lago cantaban al forastero más próximo la sencilla leyenda que todos aprendían desde pequeños un pastorcillo como el que ahora caminaba por la orilla apacentaba en otros tiempos sus cabras en el mismo llano pero esto era muchos años antes muchos tantos que ninguno de los viejos que aun vivían en la albufera conoció al pastor ni el mismo tío paloma el muchacho vivía como un salvaje en la soledad y los barqueros que pescaban en el lago le oían gritar desde muy lejos en las mañanas de calma sancha sancha era una serpiente pequeña la única amiga que le acompañaba el mal bicho acudía á los gritos y el pastor ordeñando sus mejores cabras le ofrecía un cuenco de leche después en las horas de sol el muchacho se fabricaba un caramillo cortando cañas en los carrizales y soplaba dulcemente teniendo á sus pies al reptil que enderezaba parte de su cuerpo y lo contraía como si quisiera danzar al compás de los suaves silbidos otras veces el pastor se entretenía deshaciendo los anillos de sancha extendiéndola en línea recta sobre la arena regocijándose al ver con qué nervioso impulso volvía á enroscarse cuando cansado de estos juegos llevaba su rebaño al otro extremo de la gran llanura seguíale la serpiente como un gozquecillo ó enroscándose á sus piernas le llegaba hasta el cuello permaneciendo allí caída y como muerta con sus ojos de diamante fijos en los del pastor erizándole el vello de la cara con el silbido de su boca triangular las gentes de la albufera le tenían por brujo y más de una mujer de las que robaban leña en la dehesa al verle llegar con la sancha en el cuello hacía la señal de la cruz como si se presentase el demonio así comprendían todos cómo el pastor podía dormir en la selva sin miedo á los grandes reptiles que pululaban en la maleza sancha que debía ser el diablo le guardaba de todo peligro la serpiente crecía y el pastor era ya un hombre cuando los habitantes de la albufera no le vieron más se supo que era soldado y andaba peleando en las guerras de italia ningún otro rebaño volvió á bastar en la salvaje llanura los pescadores al bajar á tierra no gustaban de aventurarse entre los altos juncales que cubrían las pestíferas lagunas sancha falta de la leche que le regalaba el pastor debía perseguir los innumerables conejos de la dehesa transcurrieron ocho ó diez años y un día los habitantes del saler vieron llegar por el camino de valencia apoyado en un palo y con la mochila á la espalda un soldado un granadero enjuto y cetrino con las negras polainas hasta encima de las rodillas casaca blanca con bombas de paño rojo y una gorra en forma de mitra sobre el peinado en trenza sus grandes bigotes no le impidieron ser reconocido era el pastor que volvía deseoso de ver la tierra de su infancia emprendió el camino de la selva costeando el lago y llegó á la llanura pantanosa donde en otros tiempos guardaba sus reses nadie las libélulas movían sus alas sobre los altos juncos con suave zumbido y en las charcas ocultas bajo los matorrales chapoteaban los sapos asustados por la proximidad del granadero sancha sancha llamó suavemente el antiguo pastor silencio absoluto hasta él llegaba la soñolienta canción de un barquero invisible que pescaba en el centro del lago sancha sancha volvió á gritar con toda la fuerza de sus pulmones y cuando hubo repetido su llamamiento muchas veces vio que las altas hierbas se agitaban y oyó un estrépito de cañas tronchadas como si se arrastrase un cuerpo pesado entre los juncos brillaron dos ojos á la altura de los suyos y avanzó una cabeza achatada moviendo la lengua de horquilla con un bufido tétrico que pareció helarle la sangre paralizar su vida era sancha pero enorme soberbia levantándose á la altura de un hombre arrastrando su cola entre la maleza hasta perderse de vista con la piel multicolor y el cuerpo grueso como el tronco de un pino sancha gritó el soldado retrocediendo á impulsos del miedo cómo has crecido qué grande eres e intentó huir pero la antigua amiga pasado el primer asombro pareció reconocerle y se enroscó en torno de sus hombros estrechándolo con un anillo de su piel rugosa sacudida por nerviosos estremecimientos el soldado forcejeó suelta sancha suelta no me abraces eres demasiado grande para estos juegos otro anillo oprimió sus brazos agarrotándolos la boca del reptil le acariciaba como en otros tiempos su aliento le agitaba el bigote causándole un escalofrío angustioso y mientras tanto los anillos se contraían se estrechaban hasta que el soldado asfixiado crujiéndole los huesos cayó al suelo envuelto en el rollo de pintados anillos a los pocos días unos pescadores encontraron su cadáver una masa informe con los huesos quebrantados y la carne amoratada por el irresistible apretón de sancha así murió el pastor víctima de un abrazo de su antigua amiga en la barca correo reían los forasteros oyendo el cuento mientras las mujeres agitaban sus pies con cierta inquietud creyendo que lo que rebullía cerca de sus faldas con sordos gemidos era la sancha refugiada en el fondo de la embarcación terminaba el lago otra vez la barca penetraba en una red de canales y lejos muy lejos sobre el inmenso arrozal se destacaban las casas del saler el pueblecito de la albufera más cercano a valencia con el puerto ocupado por innumerables barquichuelos y grandes barcas que cortaban el horizonte con sus mástiles sin labrar semejantes á pinos mondados terminaba la tarde la barca deslizábase con menos velocidad por las aguas muertas del canal la sombra de la vela pasaba como una nube sobre los arrozales enrojecidos por la puesta del sol y en el ribazo marcábanse sobre un fondo anaranjado las siluetas de los pasajeros continuamente pasaban moviendo la percha gentes que volvían de sus campos de pie en los barquichuelos negros pequeñísimos con la borda casi á ras del agua estos esquifes eran los caballos de la albufera desde la niñez todos los nacidos en aquella tribu lacustre aprendían á manejarlos eran indispensables para trabajar en el campo para ir á la casa del vecino para ganarse la vida tan pronto pasaba por el canal un niño como una mujer ó un viejo todos moviendo la percha con ligereza apoyándola en el fondo fangoso para hacer resbalar sobre las aguas muertas el zapato que les servía de embarcación en las acequias inmediatas se deslizaban otros barquitos invisibles tras los ribazos y por encima de las malezas avanzaban los bateleros con el tronco inmóvil corriendo á impulsos de sus puños de vez en cuando los del correo veían abrirse en los ribazos anchas brechas por las que se esparcían sin ruido ni movimiento las aguas del canal durmiendo bajo una capa de verdura viscosa y flotante suspendidas de estacas cerraban estas entradas las redes para las anguilas al aproximarse la barca saltaban de las tierras de arroz ratas enormes desapareciendo en el barro de las acequias los que antes se habían enardecido con venatorio entusiasmo ante los pájaros del lago sentían renacer su furia viendo las ratas de los canales qué buen escopetazo magnífica cena para la noche la gente de tierra adentro escupía con expresión de asco entre las risas y protestas de los de la albufera un bocado delicioso cómo podían hablar si nunca lo habían probado las ratas de la marjal sólo comían arroz eran plato de príncipe no había más que verlas en el mercado de sueca desolladas pendientes á docenas de sus largos rabos en las mesas de los carniceros las compraban los ricos la aristocracia de las poblaciones de la ribera no comía otra cosa y cañamél como si por su calidad de rico creyese indispensable decir algo cesaba de gemir para asegurar gravemente que sólo conocía en el mundo dos animales sin él la paloma y la rata con esto quedaba dicho todo la conversación se animó las demostraciones de repugnancia de los forasteros servían para enardecer á los de la albufera el envilecimiento físico de la gente lacustre la miseria de un pueblo privado de carne que no conoce más reses que las que ve correr de lejos en la dehesa y vive condenado toda su vida á nutrirse con anguilas y peces de barro se revelaba en forma bravucona con el visible deseo de asombrar á los forasteros ensalzando la valentía de sus estómagos las mujeres enumeraban las excelencias de la rata en el arroz de la paella muchos las habían comido sin saberlo asombrándose con el sabor de una carne desconocida otros recordaban los guisados de serpiente ensalzando sus rodajas blancas y dulces superiores á las de la anguila y el barquero desorejado rompió el mutismo de todo el viaje para recordar cierta gata recién parida que había cenado él con otros amigos en la taberna de cañamél arreglada por un marinero que después de correr mucho mundo tenía manos de oro para estos guisos comenzaba á anochecer los campos se ennegrecian el canal tomaba una blancura de estaño á la tenue luz del crepúsculo en el fondo del agua brillaban las primeras estrellas temblando con el paso de la barca estaban próximos al saler sobre los tejados de las barracas erguíase entre dos pilastras el esquilón de la casa del ademaná donde se reunían cazadores y barqueros la víspera de las tiradas para escoger los puestos junto á la casa se veía una enorme diligencia que había de conducir á la ciudad á los pasajeros del correo cesaba la brisa la vela caía desmayada á lo largo del mástil y el desorejado empuñaba la percha apoyándose en los ribazos para empujar la embarcación pasó en dirección al lago una barca pequeña cargada de tierra una muchacha perchaba aviosamente en la proa y en el otro extremo la ayudaba un joven con un gran sombrero de jipijapa todos los conocieron eran los hijos del tío tono que llevaban tierra á su campo la borda aquella expósita infatigable que valía más que un hombre y tonete el cubano el nieto del tío paloma el mozo más guapo de toda la albufera un hombre que había visto mundo y tenía algo que contar adiós bigot le gritaron familiarmente le daban tal apodo á causa del bigote que sombreaba su rostro moreno adorno desusado en la albufera donde todos llevan rasurado el rostro otros le preguntaban con irónico asombro desde cuando trabajaba se alejó el barquito sin que tonet que había lanzado una rápida ojeada á los pasajeros pareciese oír las bromas muchos miraron con cierta insolencia á cañamél permitiéndose las mismas bromas brutales que se usaban en su taberna ojo tío paco él iba á valencia mientras tonet pasaría la noche en el palmar el tabernero fingió al principio no oirles hasta que cansado de sufrir se enderezó con nervioso impulso pasando por sus ojos una chispa de ira pero la masa grasienta del cuerpo pareció gravitar sobre su voluntad y se encogió en el banco como aplastado por el esfuerzo gimiendo otra vez dolorosamente y murmurando entrequejidos in the sense in the sense ii capítulo ii la barraca del tío paloma se alzaba á un extremo del palmar un gran incendio había dividido la población cambiando su aspecto medio palmar fué devorado por las llamas las barracas de paja se convirtieron rápidamente en cenizas y sus dueños queriendo vivir en adelante sin miedo al fuego construyeron edificios de ladrillo en los solares calcinados empeñando muchos de ellos su escasa fortuna para traer los materiales que resultaban costosos después de atravesar el lago la parte del pueblo que sufrió el incendio se cubrió de casitas con las fachadas pintadas de rosa verde ó azul la otra parte del palmar conservó el primitivo carácter con las techumbres de sus barracas redondas por los dos frentes como barcos puestos á la inversa sobre las paredes de barro desde la plazoleta de la iglesia hasta el final de la población por la parte de la dehesa se extendían las barracas separadas unas de otras por miedo al incendio como sembradas al azar la del tío paloma era la más antigua la había construido su padre en los tiempos en que no se encontraba en la albufera un ser humano que no temblase de fiebre los matorrales llegaban entonces hasta las paredes de las barracas desaparecían las gallinas en la misma puerta de la casa según contaba el tío paloma y cuando volvían á presentarse semanas después llevaban tras ellas un cortejo de polluelos recién nacidos aun se cazaban nutrias en los canales y la población del lago era tan escasa que los barqueros no sabían qué hacer de la pesca que llenaba sus redes valencia estaba para ellos al otro extremo del mundo y sólo venía de allá el mariscal nombrado por el rey josé duque de la albufera y señor del lago y de la selva con todas sus riquezas su recuerdo era el más remoto en la memoria del tío paloma el viejo aún creía verle con el cabello alborotado y las anchas patillas vestido con redingot gris y sombrero redondo rodeado de hombres de uniformes vistosos que le cargaban las escopetas el mariscal cazaba en la barca del padre del tío paloma y el chiquitín agazapado en la proa le contemplaba con admiración muchas veces reía del chapurrado lenguaje con que se expresaba el caudillo lamentando el atraso del país ó comentaba los sucesos de una guerra contra españoles é ingleses de la que en el lago sólo se tenían vagas noticias una vez fué con su padre á valencia para regalar al duque de la albufera una anguila maresa notable por su tamaño y el mariscal los recibió riendo puesto de gran uniforme deslumbrante de bordados de oro en medio de oficiales que parecían satélites de su esplendor cuando el tío paloma fué hombre y muerto su padre se vio dueño de la barraca y dos barcas ya no existían duques de la albufera sino bailíos que la gobernaban en nombre del rey su amo excelentes señores de la ciudad que nunca venían al lago dejando á los pescadores merodear en la dehesa y cazar con entera libertad los pájaros que se criaban en los carrizales aquellas fueron las épocas buenas y cuando el tío paloma las recordaba con su voz cascada de anciano en las tertulias de la taberna de cañamél la gente joven se estremecía de entusiasmo se pescaba y cazaba al mismo tiempo sin miedo á guardas ni multas al llegar la noche volvía la gente á casa con docenas de conejos cogidos con hurón en la dehesa y á más de esto cestas de pescado y ristras de aves cazadas en los cañares todo era del rey y el rey estaba lejos no era como ahora que la albufera pertenecía al estado quién sería este señor y había contratistas de la caza y arrendatarios de la dehesa y los pobres no podían disparar un tiro ni recoger un haz de leña sin que al momento surgiese el guarda con la bandolera sobre el pecho y la carabina apuntada el tío paloma había conservado las preeminencias de su padre era el primer barquero del lago y no llegaba á la albufera un personaje que no lo llevase él á través de las isletas de cañas mostrándole las curiosidades del agua y la tierra recordaba á isabel ii joven llenando con sus anchas faldas toda la popa del engalanado barquito y moviendo su busto de buena moza á cada impulso de la percha del barquero reía la gente recordando su viaje por el lago con la emperatriz eugenia ella en la proa esbelta vestida de amazona con la escopeta siempre pronta derribando los pájaros que hábiles ojeadores hacían surgir á bandadas de los cañares con palos y gritos y en el extremo opuesto el tío paloma socarrón malicioso con la vieja escopeta entre las piernas matando las aves que escapaban á la gran dama y avisándola en un castellano fantástico la presencia de los colbers su majestad ojo por detrás le entra un colobierde todos los personajes quedaban satisfechos del viejo barquero era insolente con la rudeza de un hijo de la laguna pero la adulación que le faltaba á su lengua la encontraba en su escopeta arma venerable llena de composturas hasta el punto de no saberse qué quedaba en ella de la primitiva fabricación el tío paloma era un tirador prodigioso los embusteros del lago mentían á sus expensas llegando á afirmar que una vez había muerto cuatro fúlicas de un tiro cuando quería halagar á un personaje mediano tirador se colocaba tras él en la barca y disparaba al mismo tiempo con tal precisión que las dos detonaciones se confundían y el cazador viendo caer las piezas se asombraba de su habilidad mientras el barquero á sus espaldas movía el hocico maliciosamente su mejor recuerdo era el general prim lo había conocido en una noche tempestuosa llevándolo en su barca á través del lago eran los tiempos de desgracia los miñones andaban cerca el general iba disfrazado de obrero y huía de valencia después de haber intentado sin éxito sublevar la guarnición el tío paloma lo condujo hasta el mar y cuando volvió á verle años después era jefe del gobierno y el ídolo de la nación abandonando la vida política escapaba de madrid alguna vez para cazar en el lago y el tío paloma audaz y familiarote después de la pasada aventura le reñía como á un muchacho si emarraba el tiro para él no existían grandezas humanas los hombres se dividían en buenos y malos cazadores cuando el héroe disparaba sin hacer blanco el barquero se enfurecía hasta tutearle general de mentiras y él era el valiente que tantas cosas había hecho allá en marruecos mira mira y aprende y mientras reía el glorioso discípulo el barquero disparaba á su escopetucho casi sin apuntar y una fúlica caía en el agua hecha una pelota todas estas anécdotas daban al tío paloma un prestigio inmenso entre la gente del lago lo que aquel hombre hubiese sido de querer abrir la boca pidiendo algo á sus parroquianos pero él siempre cazurro y mal hablado tratando á los personajes como camaradas de taberna haciéndolos reír con sus insolencias en los momentos de mal humor ó con frases bilingües y retorcidas cuando quería mostrarse amable estaba contento de su existencia y eso que cada vez era más dura y difícil conforme entraba en años barquero siempre barquero despreciaba á las gentes que cultivaban las tierras de arroz eran labradores y para él esta palabra significaba el mayor insulto enorgullecíase de ser hombre de agua y muchas veces prefería seguir las revueltas de los canales antes que acortar distancias marchando por los ribazos no pisaba voluntariamente otra tierra que la de la dehesa para disparar unos cuantos escopetazos á los conejos huyendo á la aproximación de los guardas y por su gusto hubiese comido y dormido dentro de la barca que era para él lo que el caparazón de un animal acuático los instintos de las primitivas razas lacustres revivían en el viejo para ser feliz sólo le faltaba carecer de familia vivir como un pez del lago ó un pájaro de los carrizales haciendo su nido hoy en una isleta y mañana en un cañar pero su padre se había empeñado en casarlo no quería ver abandonada aquella barraca que era obra suya y el bohemio de las aguas vióse forzado á vivir en sociedad con sus semejantes á dormir bajo una techumbre de paja á pagar su parte para el mantenimiento del cura y á obedecer al alcaldillo pedáneo de la isla siempre algún sinvergüenza según decía él que para no trabajar buscaba la protección de los señorones de la ciudad de su esposa apenas si retenía en la memoria una vaga imagen había pasado junto á él rozando muchos años de su vida sin dejarle otros recuerdos que su habilidad para remendar las redes y el garbo con que amasaba el pan de la semana todos los viernes llevándolo á un horno de cúpula redonda y blanca semejante á un hormiguero africano que se alzaba en un extremo de la isla habían tenido muchos hijos muchísimos pero menos uno todos habían muerto oportunamente eran seres blancuzcos y enfermizos engendrados con el pensamiento puesto en la comida por padres que se ayuntaban sin otro deseo que transmitirse el calor estremecidos por los temblores de la fiebre palúdica parecían nacer llevando en sus venas en vez de sangre el escalofrío de las tercianas unos habían muerto de consunción debilitados por el alimento insípido de la pesca de agua dulce otros se ahogaron cayendo en los canales cercanos á la casa y si sobrevivió uno el menor fué por agarrarse tenazmente á la vida con ansia loca de subsistir afrontando las fiebres y chupando en los pechos flácidos de su madre la escasa substancia de un cuerpo eternamente enfermo el tío paloma encontraba estas desgracias lógicas é indispensables había que alabar al señor que se acuerda de los pobres era repugnante ver cómo se aumentaban las familias en la miseria y sin la bondad de dios que de vez en cuando aclaraba esta peste de chiquillos no quedaría en el lago comida para todos y tendrían que devorarse unos á otros murió la mujer del tío paloma cuando éste anciano ya se veía padre de un chicuelo de siete años el barquero y su hijo tono quedaron solos en la barraca el muchacho era juicioso y trabajador como su madre guisaba la comida reparaba los desperfectos de la barraca y tomaba lecciones de las vecinas para que su padre no notase la ausencia de una mujer en la vivienda todo lo hacía con gravedad como si la terrible lucha sostenida para subsistir hubiese dejado en él un rastro inextinguible de tristeza el padre se mostraba satisfecho cuando marchaba hacia la barca seguido por el muchacho casi oculto bajo el montón de redes crecía rápidamente sus fuerzas eran cada vez mayores y el tío paloma enorgulleciase viendo con qué impulso sacaba los morneis del agua ó hacía deslizarse la barca sobre el lago es el hombre más hombre de toda la albufera decía á sus amigos su cuerpo se le venga ahora de las enfermedades que sufrió de pequeño las mujeres del palmar alababan no menos sus sanas costumbres ni locuras con los jóvenes que se congregaban en la taberna ni juegos con ciertos perdidos que una vez terminada la pesca se tendían panza abajo sobre los juncos á espaldas de cualquier barraca y pasaban las horas manejando una baraja mugrienta siempre serio y pronto para el trabajo tono no daba a su padre el más leve disgusto el tío paloma que no podía pescar acompañado pues al menor descuido se enfurecía e intentaba pegar al camarada jamás reñía a su hijo y cuando entre bufidos de mal humor intentaba darle una orden ya el muchacho adivinándola había puesto manos á la obra cuando tono fue un hombre su padre aficionado á la vida errante y rebelde á la existencia de familia experimentó los mismos deseos que el primitivo tío paloma qué hacían aislados los dos hombres en la soledad de la vieja barraca le repugnaba ver á su hijo un hombretón ancho y forzudo inclinarse ante el hogar en el centro de la barraca soplando el fuego y preparando la cena muchas veces sentía remordimiento contemplando sus manos cortas y velludas con dedos de hierro fregando las cazuelas y haciendo saltar con un cuchillo las escamas duras de reflejos metálicos de los peces del lago en las noches de invierno parecían náufragos refugiados en una isla desierta ni una palabra entre ellos ni una risa ni una voz de mujer que los alegrase la barraca tenía un aspecto lúgubre en el centro ardía el fogón á nivel del suelo un pequeño espacio cuadrado con orla de ladrillos enfrente el banco de la cocina con una pobre fila de cacharros y antiguos azulejos a ambos lados los tabiques de dos cuartos construidos con cañas y barro como toda la barraca y por encima de estos tabiques que sólo tenían la altura de un hombre todo el interior de la techumbre negro con capas de hollín ahumado por el fuego de muchos años sin otro respiradero que un orificio en la montera de paja por donde entraban silbando los vendavales de invierno del techo pendían los trajes impermeables del padre y del hijo para las pescas nocturnas pantalones rígidos y pesados chaquetas con un palo atravesado en las mangas de tela gruesa amarilla y reluciente por las frotaciones de aceite el viento al penetrar por el boquete que servía de chimenea columpiaba estos extraños monigotes que reflejaban en su grasienta superficie la luz roja del hogar parecía que los dos habitantes de la barraca se habían ahorcado de la techumbre el tío paloma se aburría gustábale hablar en la taberna juraba a su gusto maltrataba a los otros pescadores los deslumbraba con el recuerdo de los grandes personajes que había conocido pero en su casa no sabía qué decir su conversación no merecía la menor réplica del hijo obediente y callado perdiéndose sus palabras en un silencio respetuoso y abrumador el barquero lo declaraba a gritos en la taberna con su alegre brutalidad aquel hijo era muy bueno pero no se le parecía siempre silencioso y sumiso la difunta debía haberle hecho alguna trampa un día abordó a tono con su expresión imperiosa de padre al uso latino que considera a los hijos faltos de voluntad y dispone sin consulta de su porvenir y su vida debía casarse así no estaban bien en la casa faltaba una mujer y tono acogió esta orden como si le hubiera dicho que al día siguiente había de aparejar la barca grande para esperar en el saler a un cazador de valencia estaba bien procuraría cumplir cuanto antes la orden de su padre y mientras el muchacho buscaba por cuenta propia el viejo barquero comunicaba sus propósitos a todas las comades del palmar su tono quería casarse todo lo suyo era del muchacho la barraca la barca grande con su vela nueva y otra vieja que aún era mejor dos barquitos no recordaba cuántas redes y encima de esto las condiciones del chico trabajador serio sin vicios y libre del servicio militar por un buen número en el sorteo en fin no era un gran partido pero desnudo como un sapo de las acequias no estaba su tono y para las muchachas que había en el palmar el viejo con su desprecio á la mujer escupía viendo las jóvenes entre las cuales se ocultaba su futura nuera no no eran gran cosa aquellas vírgenes del lago con sus ropas lavadas en el agua pútrida de los canales oliendo á barro y las manos impregnadas de una viscosidad que parecía penetrar hasta los huesos el pelo descolorido por el sol blanquecino y pobre apenas y sombreaba sus caras enjutas y rojizas en las que los ojos brillaban con el fuego de una fiebre siempre renovada al beber las aguas del lago su perfil anguloso la sutilidad escurridiza de su cuerpo y el hedor de los zagalejos las daba cierta semejanza con las anguilas como si una nutrición monótona é igual de muchas generaciones hubiera acabado por fijar en aquella gente los rasgos del animal que le servía de sustento tono escogió una cualquiera la que menos obstáculos opuso á su timidez se verificó la boda y el viejo tuvo en la barraca un ser más con quien hablar y á quien reñir sentía cierta voluptuosidad al ver que sus palabras no quedaban en el vacío y que la nuera oponía protestas á sus exigencias de malhumorado con esta satisfacción coincidió un disgusto su hijo parecía olvidar las tradiciones de la familia despreciaba el lago para buscar la vida en los campos y en septiembre cuando recogían el arroz y los jornales se pagaban caros abandonaba la barca haciéndose segador como muchos otros que excitaban la indignación del tío paloma esta tarea de trabajar en el barro de martirizar los campos correspondía á los forasteros á los que vivían lejos de la albufera los hijos del lago estaban libres de tal esclavitud por algo les había puesto dios junto á aquella agua que era una bendición en su fondo estaba la comida y era un disparate una vergüenza trabajar todo el día con barro á la cintura las piernas comidas de sanguijuelas y la espalda tostada por el sol para coger unas espigas que finalmente no eran para ellos iba su hijo á hacerse labrador y al formular esta pregunta el viejo metía en sus palabras todo el asombro la inmensa extrañeza de un hecho inaudito como si hablase de que algún día la albufera podía quedarse en seco tono por primera vez en la vida osaba oponerse á las palabras de su padre pescaría como siempre el resto del año pero ahora era casado las atenciones de la casa resultaban mayores y sería una imprudencia despreciar los magníficos jornales de la siega a él le pagaban mejor que á los otros por su fuerza y su asiduidad en el trabajo los tiempos había que tomarlos como venían cada vez se cultivaba más arroz en las orillas del lago las antiguas charcas se cubrían de tierra los pobres se hacían ricos y él no era tan tonto que perdiese su parte en la nueva vida el barquero aceptaba refunfuñando esta transformación en las costumbres de la casa la sensatez y la gravedad de su hijo le imponían cierto respeto pero protestaba apoyado en la percha á orillas del canal conversando con otros barqueros de su buena época iban á transformar la albufera dentro de pocos años nadie la conocería por la parte de sueca colocaban ciertos armatostes de hierro dentro de unas casitas con grandes chimeneas y eche usted humo las antiguas norias tranquilas y simpáticas con su rueda de madera carcomida y sus arcaduces negros iban á ser sustituidas por maquinarias infernales que moverían las aguas con un estrépito de mil demonios milagro sería que toda la pesca no tomase el camino del mar fastidiada por tales innovaciones iban á cultivarlo todo echaban tierra y más tierra sobre el lago por poco que él viviese aún había de ver cómo la última anguila falta de espacio se marchaba moviendo el rabo por la boca del perelló desapareciendo en el mar y tono metido en esta obra de piratas habría que ver á un hijo suyo á un paloma convertido en labrador y el viejo reía como si imaginase un suceso irrealizable pasó el tiempo y su nuera le dio un nieto un tonet que el abuelo llevaba muchas tardes en brazos hasta la orilla del canal ladeando la pipa en su boca desdentada para que el humo no molestase al pequeño demonio de muchacho y qué guapo era la larguirucha y fea de su nuera era como todas las hembras de la familia lo mismo que su difunta daban hijos que en nada se parecían á sus progenitores el abuelo acariciando al pequeño pensaba en el porvenir lo enseñaba á los camaradas de su juventud cada vez más escasos y vaticinaba el porvenir este será de los nuestros no tendrá más casa que la barca antes de que le salgan todos los dientes ya sabrá mover la percha pero antes de que le salieran los dientes lo que ocurrió para el tío paloma fué el hecho más inesperado de su vida le dijeron en la taberna que tono había tomado en arriendo cerca del saler ciertas tierras de arroz propiedad de una señora de valencia y cuando por la noche abordó á su hijo quedó estupefacto viendo que no negaba el crimen cuándo se había visto un paloma con amo la familia había vivido siempre libre como deben vivir los hijos de dios que en algo se estiman buscándose el sustento en el aire ó en el agua cazando y pescando sus señores habían sido el rey ó aquel guerrero franchute que era capitán general en valencia amos que vivían muy lejos que no pesaban y podían tolerarse por su grandeza pero un hijo suyo arrendatario de una lechugina de la ciudad y llevándola todos los años en metal sonante una parte de su trabajo vamos hombre ya estaba tomando el camino para hablar con aquella señora y deshacer el compromiso los palomas no servían á nadie mientras en el lago quedara algo que llevarse á la boca aunque fuesen ranas pero la sorpresa del viejo fué en aumento ante la inesperada resistencia de tono había reflexionado bien sobre el asunto y estaba dispuesto á no arrepentirse pensaba en su mujer y en aquel chiquitín que llevaba en brazos y se sentía ambicioso qué eran ellos unos mendigos del lago viviendo como salvajes en la barraca sin más alimento que los animales de las acequias y teniendo que huir como criminales ante los guardas cuando mataban algún pájaro para dar mayor sustancia al caldero unos parásitos de los cazadores que sólo comían carne cuando los forasteros les permitían meter mano en sus provisiones y esta miseria prolongándose de padres á hijos como si viviesen amarrados para siempre al barro de la albufera sin más vida ni aspiraciones que las del sapo que se cree feliz en el cañar porque encuentra insectos á flor de agua no él se rebelaba quería sacar á la familia de su miserable postración trabajar no sólo era para comer sino para el ahorro había que fijarse en las ventajas del cultivo del arroz poco trabajo y gran provecho era una verdadera bendición del cielo nada en el mundo daba más se planta en junio y se recolecta en septiembre un poco de abono y otro poco de trabajo total tres meses se coge la cosecha las aguas del lago hinchadas por las lluvias de invierno cubren los campos y hasta el año siguiente la ganancia se guarda y en los meses restantes se pesca á la luz del sol y se caza ocultamente para mantener á la familia qué más podía desear el abuelo había sido un pobre y después de una vida de perro sólo logró construir aquella barraca donde vivían eternamente ahumados su padre á quien tanto respetaba no había conseguido guardar un mendrugo para la vejez que le dejasen á él trabajar á gusto y su hijo el pequeño tonet sería rico cultivaría campos cuyos límites se perderían de vista y sobre el solar de la barraca tal vez se levantase con el tiempo una casa mejor que todas las del palmar hacía mal su padre en indignarse porque sus descendientes cultivaban la tierra más valía ser labrador que vivir errante en el lago pasando hambre muchas veces y exponiéndose á recibir el balazo de un guarda de la dehesa el tío paloma pálido de rabia al oir á su hijo miraba fijamente una percha caída á lo largo de la pared y las manos se le iban á ella para romperle de un golpe la cabeza se la hubiera roto de ocurrir la rebeldía en otros tiempos pues se consideraba con derecho después de tal atentado á su autoridad de padre antiguo pero veía á la nuera con el nieto en brazos y estos dos seres parecían engrandecer á su hijo poniéndolo á su nivel era un padre un igual suyo por primera vez se dió cuenta de que tono ya no era el muchacho que guisaba la cena en otros tiempos bajando la cabeza aterrado ante una de sus miradas y temblando de rabia al no poder pegarle como cuando cometía una torpeza en la barca exhaló su protesta entre bufidos estaba bien cada cual á lo suyo el uno al lago y el otro á aplastar terrones vivirían juntos ya que no había otro remedio sus años no le permitían dormir en medio del lago pues arrastraba una vejez de reumático pero aparte de eso como si no se conocieran ay si levantase la cabeza al primitivo paloma el barquero de y viese la deshonra de la familia el primer año fué de incesantes tormentos para el viejo al entrar por la noche en la barraca encontraba instrumentos de labranza al lado de los aparatos de pesca un día tropezó con un arado que tono había traído de tierra firme para recomponerlo durante la velada y le produjo el mismo efecto que un dragón monstruoso tendido en medio de la barraca todas estas láminas de acero le causaban frío y rabia le bastaba ver una hoz caída á unos cuantos pasos de sus redes para que al momento creyese que la corvahoja iba á marchar por sí sola á cortarle los aparejos y reñía á su nuera por descuidada ordenando á gritos que arrojase lejos muy lejos aquellas herramientas de labrador por todas partes objetos que le recordaban el cultivo de la tierra y esto en la barraca de los palomas donde no se había conocido más acero que el de las facas para abrir el pescado vamos que había para reventar de rabia en la época de la siembra cuando las tierras estaban secas y recibían el arado tono llegaba sudoroso después de arrear durante todo el día las caballerías alquiladas su padre rodaba en torno de él husmeándolo con maligna fluición y después corría á la taberna donde dormitaban con el vaso en la mano sus camaradas de los buenos tiempos caballeros la gran noticia su hijo olía á caballo jiji un caballo en la isla del palmar ya había llegado lo del mundo al revés aparte de estos desahogos el tío paloma conservaba una actitud fría y aislada en medio de la familia del hijo entraba por la noche en la barraca con el monota al brazo una bolsa de red y aros de madera que contenía algunas anguilas y empujaba con el pie á su nuera para que le dejase sitio en el fogón él mismo se preparaba la cena unas veces enrollaba las anguilas atravesándolas con una varita y las guisaba á las tostándolas pacientemente por todos los lados sobre las llamas otras iba á buscar en la barca su antiguo caldero lleno de remiendos y guisaba en sucha alguna tenca enorme ó confeccionaba una cebollá mezclando cebollas con anguilas como si preparase la comida de medio pueblo la voracidad de aquel viejo pequeño y enjuto era la de todos los antiguos hijos de la albufera no comía seriamente más que por la noche al volver á la barraca y sentado en el suelo en un rincón con el caldero entre las rodillas pasaba horas enteras silencioso moviendo á ambos lados su boca de cabra vieja tragando cantidades enormes de alimento que parecía imposible pudieran contenerse en un estómago humano comía lo suyo lo que había conquistado durante el día y no se cuidaba de lo que cenaban sus hijos ni les ofrecía parte de su caldero cada cual que engordase con su trabajo sus ojillos brillaban con maligna satisfacción cuando veía sobre la mesa de la familia como único alimento una cazuela de arroz mientras él roía los huesos de algún pájaro cazado en el interior de un carrizal al ver lejos á los guardas tono dejaba hacer su voluntad al padre no había que pensar en someter al viejo y el aislamiento continuaba entre él y la familia el pequeño tonet era el único lazo de union muchas veces el nieto se aproximaba al tío paloma como si le atrajese el buen olor de su caldero tin pobrez tin decía el abuelo con cariñosa lástima como si lo viese en la mayor miseria y le regalaba un muslo de fúlica grasiento y estoposo sonriendo al ver cómo lo devoraba el pequeñuelo cuando arreglaba alguna allibebra con sus viejos amigotes en la taberna se llevaba al nieto sin decir palabra á los padres otras veces la fiesta era mayor por la mañana el tío paloma sintiendo la comezón de las aventuras había desembarcado con algún camarada tan viejo como él en las espesuras de la dehesa larga espera tendido sobre el vientre entre los matorrales espiando á los guardas ignorantes de su presencia así que asomaban los conejos dando saltos en torno de los tallos de la maleza fuego en ellos dos al saco y á correr á ganar la barca riéndose después desde el centro del lago de las carreras de los guardas por la orilla buscando en vano á los cazadores furtivos estas audacias rejuvenecían al tío paloma había que oírle por la noche al guisar la caza en la taberna entre sus amigotes que pagaban el vino cómo se vanagloriaba de su hazaña ningún mozo del día era capaz de hacer otro tanto y cuando los prudentes le hablaban de la ley y sus penalidades el barquero erguía fieramente su busto encorvado por los años y el manejo de la percha los guardas eran unos vagos que aceptaban el empleo porque les repugnaba trabajar y los señores que arrendaban la caza unos ladrones que todo lo querían para ellos la albufera era de él y de todos los pescadores si hubiesen nacido en un palacio serían reyes cuando dios les había hecho nacer allí por algo sería todo lo demás eran mentiras inventadas por los hombres y después de devorar la cena cuando apenas quedaba vino en los porrones el tío paloma contemplaba al nieto dormido entre sus rodillas y se lo mostraba á los amigos aquel pequeño sería un verdadero hijo de la albufera su educación corría cargo suyo para que no siguiese los malos caminos del padre manejaría la escopeta con asombrosa habilidad conocería el fondo del lago como una anguila y cuando el abuelo muriese todos los que vinieran á cazar encontrarían la barca de otro paloma pero remozado tal como era él cuando la misma reina venía á sentarse en su barquito riendo sus chuscadas aparte de estos enternecimientos la animosidad del barquero contra su hijo continuaba latente no quería ver las despreciables tierras que cultivaba pero las tenía fijas en su memoria y reía con diabólico gozo al saber que los negocios de tono marchaban mal el primer año le entró salitre en los campos cuando estaba granándose el arroz y casi perdió la cosecha el tío paloma relataba a todos esta desgracia con fricción pero al notar en su familia la tristeza y alguna estrecheza causa de los gastos que habían resultado improductivos sintió cierto enternecimiento y hasta rompió el mutismo con su hijo para aconsejarle no se había convencido aún de que era hombre de agua y no labrador debía dejar los campos á la gente de tierra adentro dedicada de antiguo á destriparlos él era hijo de pescador y á las redes había de volver pero tono contestó con gruñidos de mal humor manifestando su propósito de seguir adelante y el viejo volvió á sumergirse en su odio silencioso ah el testarudo desde entonces deseó toda clase de calamidades para las tierras del hijo como un medio de domar su orgullosa resistencia nada preguntaba en casa pero al cruzarse su barquichuelo en el lago con las grandes barcazas que venían de la parte del saler se enteraba de la marcha de la cosecha y sentía cierta satisfacción cuando le anunciaban que el año sería malo su testarudo hijo iba á morir de hambre aun tendría que pedirle de rodillas para comer la llave del antiguo vivero con la montera de paja desfondada que tenía junto al palmar las tormentas á fines del verano le llenaban de gozo deseaba que se abriesen las cataratas del cielo que viniera de orilla á orilla aquel barranco de torrente que desaguaba en la albufera alimentándola que se desbordase el lago sobre los campos como ocurría algunas veces quedando bajo el agua las espigas próximas á la siega morirían de hambre los labradores pero no por esto le faltaría él la pesca en el lago y tendría el gusto de ver á su hijo rolléndose los codos é implorando su protección por fortuna para tono no se cumplían los deseos del maligno viejo los años volvían a ser buenos en la barraca reinaba cierto bienestar se comía y el animoso trabajador soñaba como una dicha irrealizable con la posibilidad de cultivar algún día tierras que fuesen suyas que no impusieran la obligación de ir una vez por año á la ciudad para entregar el producto de casi toda la cosecha en la vida de la familia hubo un acontecimiento tonet crecía y su madre estaba triste el muchacho iba al lago con su abuelo después cuando fuese mayor acompañaría á su padre á los campos y la pobre mujer pasaba el día sola en la barraca pensaba en su porvenir y el aislamiento futuro le daba miedo ay si tuviese otros hijos una hija era lo que con más fervor pedía á dios pero la hija no venía no podía venir según afirmaba el tío paloma su nuera estaba descompuesta cosas de mujeres la habían asistido en su parto las vecinas del palmar dejándola de modo que según el viejo cada cosa andaba por su lado por esto parecía siempre enferma con un color pálido de papel mascado no pudiendo permanecer mucho tiempo de pie sin quejarse andando ciertos días como si se arrastrara con quejidos que se sorbía entre lágrimas para no molestar á los hombres tono ansiaba cumplir los deseos de su mujer no le disgustaba una niña en la casa serviría de ayuda á la enferma y los dos hicieron un viaje á la ciudad trayendo de allá una niña de seis años una bestezuela tímida arisca y fea que sacaron de la casa de expósitos se llamaba bisanteta pero todos para que no olvidase su origen con esa crueldad inconsciente de la incultura popular la llamaron la borda el barquero refunfuñó indignado una boca más el pequeño tonet que tenía diez años encontró muy de su gusto aquella chiquilla para hacerla sufrir sus caprichos y exigencias de hijo mimado y único la borda no encontró en la barraca otro cariño que el de aquella mujer enferma cada vez más débil y dolorida la infeliz se forjaba la ilusión de que tenía una hija y por las tardes haciéndola sentar en la puerta de la barraca cara al sol peinaba los rabillos rojos de su cabeza bien untados de aceite era como un perrillo vivaracho y obediente que alegraba la barraca con sus trotecillos resignada á las fatigas sumisa á todas las maldades de tonet con un supremo esfuerzo de sus bracitos arrastraba un cántaro tan grande como ella lleno de agua de la dehesa desde el canal hasta la casa corría al pueblo á todas horas cumpliendo los encargos de su nueva madre y en la mesa comía con los ojos bajos no atreviéndose á meter la cuchara hasta que todos estaban á mitad de la comida el tío paloma con su mutismo y sus feroces ojeadas le inspiraba gran miedo por la noche como los dos cuartos estaban ocupados uno por el matrimonio y otro por tonet y su abuelo dormía junto al fogón en medio de la barraca sobre el barro que rezumaba á través de las lonas que la servían de lecho tapándose con las redes de las corrientes de aire que entraban por la chimenea y por la puerta desvencijada roída por las ratas sus únicas horas de placer eran las de la tarde cuando en calma todo el pueblo y los hombres en la laguna ó en los campos se sentaba ella con su madre á coser velas ó tejer redes á la puerta de la barraca las dos hablaban con las vecinas en el gran silencio de la calle solitaria é irregular cubierta de hierba por entre la cual correteaban las gallinas y cloqueaban los ánades extendiendo al sol sus dos mangas de húmeda blancura tonet ya no iba á la escuela del pueblo casucha húmeda pagada por el ayuntamiento de la ciudad donde los niños y niñas con maloliente revoltijo pasaban el día gangueando las tablas del abecedario ó entonando oraciones era todo un hombre según decía su abuelo que le tentaba los brazos para apreciar su dureza y le golpeaba con la mano el pecho á su edad el tío paloma podía comer de lo que pescaba y había disparado sobre todas las clases de pájaros que existen en la albufera el muchacho siguió con gusto al abuelo en sus expediciones por tierra y agua aprendió á manejar la percha pasaba como una exhalación por los canales sobre uno de los barquitos pequeños del tío paloma y cuando llegaban cazadores de valencia se agazapaba en la proa de la barca ó ayudaba á su abuelo á manejar la vela saltando al ribazo en los pasos difíciles para agarrar la cuerda remolcando la embarcación después vino el amaestrarse en la caza la escopeta del abuelo un verdadero arcabuz que por su estampido se distinguía de todas las armas de la albufera llegó á manejarla á él con relativa facilidad el tío paloma cargaba fuerte y los primeros tiros hicieron tambalearse al muchacho faltando poco para que cayese de espaldas en el fondo de la barca poco á poco fué dominando á la vieja bestia y lograba abatir las fúlicas con gran contento del abuelo así se debía educar á los muchachos por su gusto tonet no comería otra cosa que lo que matase con la escopeta ó pescase con sus manos pero al año de esta ruda educación el tío paloma notó una gran flojedad en su discípulo le gustaba disparar tiros y sentía placer por la pesca lo que no parecía complacerle tanto era levantarse antes del amanecer pasar todo el día con los brazos estirados moviendo la percha y tirar de la cuerda del remolque como un caballo el barquero vio claro lo que su nieto odiaba con una repulsión instintiva que ponía de pie á su voluntad era el trabajo en vano el tío paloma le hablaba de la gran pesca que harían al día siguiente en el regatí el rincón de la olla ó cualquier otro punto de la albufera apenas el barquero se descuidaba su nieto había desaparecido prefería corretear por la dehesa con los tricuelos de la vecindad tenderse al pie de un pino y pasar las horas oyendo el canto de los gorriones en las redondas copas ó contemplando el aleteo de las mariposas blancas y los abejorros bronceados sobre las flores silvestres el abuelo le amenazaba sin resultado intentó pegarle y tonet como una bestiacilla feroz se puso en salvo buscando piedras en el suelo para defenderse el viejo se resignó á seguir en el lago sólo como antes había pasado su vida trabajando su hijo tono aunque descarriado por las aficiones agrícolas era más fuerte que él para la faena a quién se parecía pues aquel arrapiezo señor de dónde había salido con su resistencia invencible á toda fatiga con su deseo de permanecer inmóvil descansando horas enteras al sol como un sapo al borde de la acequia todo cambiaba en aquel mundo del que jamás había salido el viejo la albufera la transformaban los hombres con sus cultivos y desfigurábanse las familias como si las tradiciones del lago se perdíasen para siempre los hijos de los barqueros se hacían siervos de la tierra los nietos levantaban el brazo armado de piedras contra sus abuelos en el lago se veían barcazas cargadas de carbón los campos de arroz se extendían por todas partes avanzaban en el lago tragándose el agua y roían la selva trazando grandes claros en ella ay señor para ver todo aquello para presenciar la destrucción de un mundo que él consideraba eterno más valía morirse aislado de los suyos sin otro afecto que el amor profundo que sentía por su madre la albufera la inspeccionaba la pasaba revista diariamente como si en sus ojos vivos y astutos de viejo fuerte guardase toda el agua del lago y los innumerables árboles de la dehesa no derribaban un pino en la selva sin que inmediatamente lo notase á gran distancia desde el centro de la laguna uno más el claro que dejaba el caído entre la frondosidad de los árboles inmediatos le causaba un afecto doloroso como si contemplase el vacío de una tumba maldecía á los arrendatarios de la albufera ladrones insaciables la gente del palmar robaba leña en la selva no ardían en sus hogares otras ramas que las de la dehesa pero se contentaba con los matorrales con los troncos caídos y secos y aquellos señores invisibles que sólo se mostraban por medio de la carabina del guarda y los trampantojos de la ley abatían con la mayor tranquilidad los abuelos del bosque unos gigantes que le habían visto á él cuando gateaba de pequeño en las barcas y eran ya enormes cuando su padre el primer paloma vivía en una albufera salvaje matando á cañazos las serpientes que pululaban en la ribera bichos más simpáticos que los hombres del presente en su tristeza ante el derrumbamiento de lo antiguo buscaba los rincones más incultos del lago aquellos donde no llegaba aún el afán de explotación la vista de una noria vieja causábale estremecimientos y contemplaba con emoción la rueda negra y carcomida los arcaduces desportillados secos llenos de paja de donde sarían las ratas en tropel al notar su proximidad eran las ruinas de la muerta albufera recuerdos como él de un tiempo mejor cuando deseaba descansar abordaba al llano de sancha con sus lagunas de gelatinosa superficie y sus altos juncales y contemplando el paisaje verde y sombrío en el que parecían crujir los anillos del monstruo de la leyenda se regocijaba al pensar que algo existía aún libre de la voracidad de los hombres modernos entre los cuales ay figuraba su hijo fin del capítulo segundo